¡Hey mis bros! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos una vez más aquí a un nuevo videazo de Azur Lane, pues estamos de vuelta, espero que estén disfrutando lo que haciendo del evento porque sinceramente yo lo estoy disfrutando un montón. Grabé un vídeo el cual, bueno entre paréntesis, grabé pero ya no los estaba grabando y en ese pues obtuve lo que va haciendo nuevas waifus y mi alegría fue realmente sorprendente cuando me salió Mestrelle y lo que va haciendo la gran Aquila, no sé si era Aquila o Livecho, vamos a constatar cuáles nos salieron gente, cuáles nos salieron porque pues no se me grabó gente, no se me grabó, es que de verdad a veces pienso que el destino, voy a regresar, sí está grabando, a veces pienso que el destino me castiga de esta forma tan tan mala, tan mala, vamos a ver qué es lo que tenemos aquí, sí, tenemos a Victorio, Benedetto, Nicoloso de Récord, verdad, Nicoloso de Récord, Aquila, ahí está la gran Aquila que me salió gente, sí, me salió en el build, una Aquila, una Mestrelle también me salió y por aquí tenemos a Torricelli, así es la gran Torricelli, también llegué a obtenerla, creo que ya tengo otra Torricelli ya lista para ser obtenida, si mal no me equivoco, por ahí, tenemos también pues, estas son de las anteriores, pero ya tenemos casi toda la plantilla, la verdad, tenemos casi toda la plantilla, simplemente nos faltaría la waifu de los ocho mil puntos, que también podría tocarlos en los build, por 0.5% de probabilidades, pero no ha salido tampoco, así que vamos a ver si es que tenemos la suerte de obtener la última waifu, el día de hoy gente, la última waifu, vamos a meternos aquí a evento, porque quiero, quiero no, creo que una, sí, a una Torricelli está así, a poquitos de ser obtenida, todavía tengo los bonus de por tres, así que creo que podría, podría llegar, podría llegar a ese, a ese puntillo, vamos a llegar, vamos a irnos por aquí, porque creo que hay, hay puntitos, o sea, hay puntitos que podríamos llegar, no sé, solamente a trescientos van a dar, sí, solamente a trescientos, no llegamos a lo que va siendo Torricelli, nos falta mucho más, pero, 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 vamos a irnos aquí a los build, sí, vamos a irnos a los build, gente, porque sabemos que Libetcho no ha salido y tampoco Dukka Jetli a Brutsi, no se digna salir, pero ya sabemos que esta waifu es por, nos puede salir aquí en los build, o también podemos intercambiarlos por los puntitos del evento, sería un golazo que nos toque aquí, un golazo, porque así nos ahorraríamos ocho mil puntos, lo que significaría comprar más cositas en el shop del evento, hagan los honores de tres, hagamos los honores de tres, no me, ojo, he tenido cosechas aquí, tenía cosechas, LOL, vamos a ver qué sale, repetidas, tampoco me molesta que del evento salga, porque así nos ayuda a subirles, pues, un poquito el límite, no, la Portland, nunca debe faltar una Portland, en lo que va siendo este build, tampoco una nevada, la Oklahoma, ahí está, la Oklahoma, tan bonita, uff, nos sirve una otra cuila, nos sirve bastante otra cuila, porque, pues, como ya la tengo metida, en lo que va siendo en el dormitorio, comiendo experiencia, pues, esta nos va a servir, para poder subirle esas estrellitas tan preciadas, no, y así, pues, ahorrarnos un poquito de las, unas bullings, no, y por último, no, bueno, es importante una sublog, que, pues, ahí nos hace la reverencia, diciendo, estoy de vuelta, estoy de vuelta, bueno, vamos a ver si es que tenemos más confianza, y nos salga algo más épico, aunque, mmm, yo solamente quiero una, eh, yo solamente quiero una, y, a ver, una Oklahoma, vale, una London, uff, hace bastante tiempo que no salió una London, y una Nevada, vale, no ha sido, creo que la mejor del, de los, de los resultados, pero, mi acuila, vale, ya saben que, pues, este, acuila ya la tenía, por eso no me sorprendo mucho, pero, por lo menos, ha vuelto a salir, para que ustedes vean, que, pues, sí, la llegué a obtener, el Libecho, gente, Libecho la quiero, y si sale de uno, Libecho, no sé cuánto, tiempo, demora, en cosecharse, esto es una hora treinta, mientras abrimos aquí, voy a buscar en la wiki, a ver, vamos a poner aquí, Azur Lane, wiki, eh, para ver, cuánto, uff, ahí, si no sale una ova, voy a tirar para acá, para tres, mientras se va cargando esto, eh, treinta minutos, ojo, eh, ok, tengo ya aquí en la lista al costado, gente, y estoy viendo que una Libecho es, una Libecho es treinta minutos con cuarenta, así que, este, ese cuadradito ahí primero que ven, puede que sea una Libecho, eh, puede que sea una Libecho, gente, y una, Duca, Jetty Abruzzi, es de una hora con veintiséis, así que, hasta ahora, hasta este momento, no nos ha salido nada de una hora con veintiséis, pero creo que este es una Libecho, gente, creo que este es una Libecho. Oh my god, la última, gente, y la última del banner que quería que saliese para completar este evento a un cien por ciento, nos ha salido una bonita Libecho, la loli que nos faltaba, justamente me pongo a revisar la wiki para ver cuánto nos falta, nos falta, es el tiempo de cosecha de esta waifu, pues justamente me sale ahí que el primer cuadrado es de treinta minutos con veintinueve, así que, bienvenida al equipo, bienvenida al equipo, ahora, sería un poco bastante, y abusar de la suerte, de buscar, pues, una, una, este, ¿cómo se llama? Una Duca Jetliabruzzi, y así ahorrarme esos ocho mil puntazos, y gastármelos en otras cosillas. Hay que ser conscientes que es de una hora veintiséis esta Luca, esta Duca, pero, ojo, ojo, ya me pide, ya me pide expandir un poquito, eh, ya me pide expandir, vamos a encantar, vamos a encantar, aquí está, por aquí, dando un poco de cañita a lo que va haciendo a la Aquila, puede ser, Aquila, o Vittorio Benedetto, Vittorio, vamos a darle a Vittorio un poquito de comidita, porque se lo merece, come puras, come puras plomas, puras grises come la, la Vittorio, no le interesa nada más que grises, ahí está, hemos hecho ya un poquito de, de espacio, y no sé si continuar, la verdad, no sé si continuar, no sé tampoco, si este, irme, cerrar el vídeo, comprándome la Duca Jedli Abruzzi, la verdad, no lo sé, debería ahorrarme cubos, sí, debería ahorrarme, tal vez, unos cubos, hora, hora treinta, está buscando hora veintiséis, hora veintiséis, es muy cercano, pero no es la, la que queremos, una Susec, no lo sé, gente, no lo sé, treinta minutos con cuarenta, otra, otra Libetcho, gente, otra Libetcho, esto, para que las Libetcho se, se agarren de las manitas, bueno, esto bastante bien, ha estado bastante bien, gente, yo creo que lo vamos a dejar ahí, porque, ojo, hasta aquí no sé, no, voy a gastarme aquí, voy a gastarme aquí, porque estoy con la corazonada, que me va a salir algo nuevo, no sé, como probando, a ver, vamos a ver qué sale aquí, una Curly, es nueva, así que podemos cerrar el vídeo de una forma bastante bonita, le ponemos candadito, aquí que tenemos, Hazelwood, una waifu mega rara, y nada, Mutsuki, que ya la teníamos, que también, no pasa nada, así que nada, gente, pues este, en teoría, nos ha salido, pues ya, todos los del banner, bueno, tampoco me, me molesta cambiar ocho mil puntitos, por lo que va haciendo la duca, así que, creo que es lo que voy a hacer al final, si es que no me sale antes, por los, lo que va haciendo las invocaciones diarias, si tengo algo parecido, a lo que va haciendo, una hora veintiséis, estén seguros, que se lo voy a avisar, se lo voy a avisar, para que vean, si la suerte en este evento, ha sido realmente asombrosa, así que, gente, espero que les haya gustado, a mí me ha encantado, por favor, déjame en los comentarios, ya tienes a todas, ya tienes absolutamente a todas, yo te voy a leer ahí, y pues este, si no la tienes a todas, también te puedo compadecer un poquito, y ponen mi carita triste en tu comentario, y así que nos vemos en un próximo video, so, adiós.